Rack aseguró que tomar las riendas de esta asociación es un honor que asumió con responsabilidad para darle un nuevo reimpulso a la Cámara de Comercio. Entender que el rebaño no puede apartarse, tenemos que estar unidos en este sentido porque al fin y al cabo la Cámara de Comercio lo que se encarga es de defender los intereses del comerciante, sea quien sea, sea microempresario, sea inversionista, mayor exportador, minorista, etc. Manifestó que la actual situación económica del país afecta a todos los sectores y es por ello que invita a más comerciantes a formar parte de esta estructura. Asimismo informó que han tenido dificultades en la reposición de inventario, pero espera que la distribución se normalice. Contamos nosotros los comerciantes con la parte de la economía nacional, entonces se complica, fíjate, si tú vas a fabricar por lo menos un pantalón de estos, sencillamente necesitas colocarle los taches, los botones, los accesorios que pueda tener el pantalón y esto, el hilo incluso, y esto se consigue afuera, en el extranjero, en Colombia, en Brasil, en otras partes porque no lo fabricamos lamentablemente. Quisiéramos nosotros darle estrategias al gobierno y es por eso que tenemos que buscar una cercanía. Esto no tiene nada que ver con ideologías, esto no tiene absolutamente nada que ver con pensamientos. Enfatizó que la intención de esta nueva junta es estar al día y tener asesorías que eviten las multas y cierres de comercios. Desde la ciudad de Barcelona, Lindyus Sánchez, Anzuategui Noticias.